Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, tal y como lo hemos venido realizando durante el transcurso de esta legislatura, el dictamen que ahora se somete a discusión tiene como principal objetivo remarcar la obligación del Estado en todos sus órdenes de gobierno de promover la protección y permitir el correcto ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Nuestro texto constitucional es muy claro en establecer que todas las personas somos iguales ante la ley. Por tal motivo, tal y como lo hemos señalado anteriormente, hoy en día a nivel federal las dependencias y entidades de la Administración Pública tienen la obligación de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la igualdad en el diseño, la elaboración, la aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Por ello, con la reforma que ahora discutimos, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios deberán promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependiente de ellos, vigilando que en las mismas no se utilicen palabras que generen estereotipos en función del sexo de las personas. Es decir, con esta propuesta se alcanzan dos metas que refuerzan las acciones positivas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que por un lado se da el mandato de diseñar campañas permanentes de concientización entre mujeres y hombres y por otro se busca evitar que se utilicen expresiones que denigren a alguno de los géneros dentro de estas mismas acciones. Cabe señalar que esta propuesta se suma a la ya aprobada anteriormente por esta soberanía, en la cual estuvimos a favor de promover la eliminación del uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporar el lenguaje incluyente en las acciones que implemente el Ejecutivo Federal dentro de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional siempre hemos expresado como uno de nuestros principales objetivos el generar y apoyar todas aquellas disposiciones que permitan generar un ámbito de justicia e igualdad entre las personas que nos permitan así encontrar la igualdad de capacidades de cada una de ellas encontradas en el territorio nacional. Que nos permita tanto a hombres y mujeres desarrollarnos plenamente en nuestras capacidades e igualdades de condiciones dentro de los diversos ámbitos donde nos desarrollemos. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen.